Hola, soy Foyome y esto es Nostromo Talks. Sí, ha sido. Nos llevamos cuatro años diciendo para el 2020 vamos a hacer un disco que se va a llamar Presidente, ¿no? Y de hecho muchas veces cuando... O sea, yo creo que planea tan largo plazo de cuatro años pensando en ahí, no somos tan tan... No tenemos todo tan atado, ¿sabes? Nuestra manera un poco más de fluir y como vayan viniendo las cosas. Y eso nos encerramos, hicimos como cuatro canciones, teníamos cuatro canciones y dijimos, venga, vamos a hacer un disco. Y ya a la hora de ponernos a pensar nombres, que eso sí fue este 2019, dijimos, tiene que llamarse Foyome, ¿no? Ya estaba todo como... Estas veces que parece que el nombre se puso solo, ¿no? Que como que tenía que ser ese nombre y ese nombre lo pusimos ahí de orgulloso de él. Presidente. Bien. No, o sea, la manera nuestra de hacer un disco, al final, vamos a ver, desde el principio no nos gusta o no lo hemos hecho ya con una idea predefinida, porque muchas veces eso limita a lo mejor la creatividad y tal. Entonces, ya te digo eso, vimos cuatro canciones o algo así, que algunas ni siquiera salieron del disco y tal, y ya dijimos, ¿qué nombre le vamos a poner? Presidente. Presidente. Lo vemos guay si este es el nombre, y entonces a raíz de ahí, sin obligarnos nunca a decir, vamos a hacer un álbum político, un álbum que, de hecho, el que haya escuchado el álbum muchas veces no es, te das cuenta que no es un álbum político, político, pero sí que tienes esa base, digamos, sobre la que todo está construido, yo creo que ese toque de presidente, entender un poco la realidad como la vemos nosotros y explicarlo así. Ese fue un poco el concepto del álbum, yo creo que al final salió solo, ponerle ya el nombre al disco, como que los temas ya fuimos tirando de un hilo y uno detrás de otro. Hay de todo, hay temas en los que sí lo hemos hecho así, que él, oye, mira, tal, me he hecho que he producido esta base, tal, otras veces nos hemos sentado los dos y vamos, queremos hacer un tema este, por ejemplo, el de Olesi fue un tema, digamos, buscado, que queríamos buscar un sonido, un rollo, y eso sí lo hicimos junto también con Manu, con Manu B. Y ha habido de todo, ha habido temas en los que lo hemos hecho primero la instrumental y luego le hemos puesto letra, temas en los que hemos hecho la instrumental juntos y luego le hemos puesto la letra, y temas en los que teníamos la letra y luego le hemos puesto la instrumental. Y de tiempo, más o menos, no sé, no sabré decirte, pero mínimo un año fijo donde hemos pegado más de un año, incluso, diría solo con la producción, o sea, hasta tener ya la instrumental y las letras y luego el proceso de grabarlo, mezclarlo, materializarlo. Se tarda, se tarda tiempo, pero merece la pena, yo creo, luego que al final uno es lo que deja para los restos y que quede lo más bonito que se pueda. Sí, sí. Hombre, ¿sabes? Llevamos un montón de tiempo, ¿sabes? Y tenemos amistad ya con muchos grupos y todo el rollo. También el álbum no queríamos que fuera un álbum de estos de que hay 200 colabos en el que el concepto del álbum se pierde y se diluye por ese mismo peso de las colabos. Se llamaba Presidente, queríamos contar esa visión nuestra, no podíamos tampoco hacer un disco de colabos, ¿sabes? Porque se iba a diluir ese mensaje. Entonces, pues, y queríamos contar con nuestros colegas y entonces decidimos de hacer ese tipo de colaboraciones en las que ellos le aportan un saborcillo, ¿sabes? A los temas, pero sigue siendo un tema muy nuestro, ¿sabes? Y vimos guay esa manera y lo hicimos así, excepto luego las tres o cuatro colaboraciones que sí son más, digamos, en las que sí el artista ya aporta su punto de vista, como puede ser la del Fernando. La del humo también la hicimos muy, queríamos esa voz de humo y tal, pero el mensaje sí, hicimos la letra entre los dos y la fuimos, la hicimos, digamos, redonda para el disco. Y luego eso con lo del Spock y tal, más o menos igual, tenemos la letra hecha, queremos un cantadito, entonces no se nos perdió mucho el mensaje del disco, pero era ese, eso, queríamos que, dejar más agarrado el mensaje del disco, ¿sabes? Que permaneciera y aún así que hubiera gente que, que fuera todo el rato la misma voz nuestra, que al final se atura, ¿sabes? Nos gusta, queríamos que estuvieran, todos los que están, queríamos que estuvieran de alguna manera u otra, pero tampoco queríamos, también el Dola, que antes lo hemos dicho, ¿no? Teníamos muy clara, hemos trabajado mucho también las canciones antes de enseñárselas a la gente y tal, entonces ya en el momento que se la enseñábamos a ellos estaba ya todo casi cerrado y era, hostia, metedle un toquecito vuestro y, y vamos, que eso siempre al oyente lo agradece, ¿sabes? Está escuchando ahí de fondo, dices tú, hostia, ¿este quién es? Tal y cual, y lo leo, te das cuenta y dices, hostia, mola. El pueblo es insolidario, el pueblo es integrato. Nunca hagas nada pensando que te lo vayan a agradecer. Es condición humana, forma parte de la condición humana, pienso yo. ¿No crees en el hombre? No. Yo al final me junto con la misma gente que me juntaba siempre y vivo en el mismo barrio que vivía siempre, entonces, dentro de mi círculo de tal, en el día a día no lo noto, ¿sabes? La verdad, a no ser que sea un día de un concierto y tal, pero que ya va como predispuesto a eso. Yo puedo seguir haciendo la misma vida y normal, ¿sabes? De toda la, de siempre. Pero bueno, sí entiendo que hay gente que a lo mejor, ya unos niveles o tal, o vives en el centro de Madrid, no sé qué, y es otro rollo, ¿sabes? Eso a mí no lo he vivido, ese agobio que mucha gente tiene. Y la voz esa que dices tú del tema de discurso, que está, al final hay muchas voces de ese rollo, y es siempre el mismo personaje, que seguro que más de uno tiene que saber cuál es, ¿no? No te quiero decir cuál es para que se quede esa magia, pero es el mismo personaje, un personaje típico, que cuando dices tú, hostia, es el fulanito, ya te mola, ves más sentido todavía la historia. Por mí que no hable nadie, que yo pa' eso tengo boca, presido allí donde mis pies tocan. ¿También te mola? ¿Tú sabes, te acuerdas de algo? ¿Alguna anécdota sin igual? Es que ha sido mucho tiempo, ha sido una pila de… Se me rompió el ordenador el primer día que hemos grabado. Ah, bueno, no sabes, bueno. Es el primer día ya con todo hecho… Pero muerto. Todo metido en un ordenador que al fin ni lo habíamos sacado en disco duro ni nada. Dijimos, venga, el primer día vamos a grabar, vamos al estudio y vamos a encender el ordenador y el ordenador roto, ¿sabes? Que nos quedamos como, hostia, hemos perdido un año de trabajo aquí en… en un salto. Menos más que un colega nuestro que entiende de ordenadores, se lo llevamos y le consiguió arrancar la… la tripa esa para que eso fuera, pero que… si empezó, empezó durillo. Y luego de cosas que al final eso es un año que no… no sé decirte algo en concreto… para que ambas enfrente… para que ambas enfrente… Signifique más para mí… que no quiere decir que sea la mejor ni o que la que más le vaya a gustar a la gente y nada, la de una que se llama papá y mamá. Esa para mí es como la más, ¿sabes? la más personal, digamos, del disco. Luego está también la de Amor Tóxico, que también le tengo cariño especial. pero porque son cosas muy mías, ¿sabes? Luego hay un montón de temas que me parecen que están muy guapos, pero esos dos, digamos, que son como los que yo más… más siento de mí, ¿sabes? Los otros son ya cosas de mí para afuera, ¿sabes? Hablando del mundo, hablando de tal… pero esos son los más personales. Yo conozco a Lespo desde que empecé a rapear, básicamente. De hecho, teníamos como un grupo y tal, que era lo de Madness y todo esto. O sea, eso te estoy hablando que es 2011, 2012 o algo así. Entonces lo conocemos mucho. El Ceno también es súper colecon suyo. La primera maqueta yo creo que sacó… El Lespo la sacó con temas de Ceno también. Es que hay confianza, ¿no? Eso yo creo que es básico para cuando tú quieres hacer algo con una persona que luego te quede… eso es redondez, ¿no? Tienes que ser colega. Y luego, pues eso, encerrándonos allí, meternos en el estudio y le contamos la idea un poco, tal… Y él fue un tío que tiene mucho arte y lo pilló al vuelo, ¿sabes? Como cantarlo, como tal… Lo hizo el que salió solo, ¿no? No fue tampoco, no hubo que darle muchas vueltas. Luego, lo que sí, ya después de haberlo grabado normal, miramos ese toque de decirle, hostia, tío, ¿me podríamos meter el toquecito este tuyo, no? El rollo del cachondeo y tal, algo así… A ver, venga, pum… Pero voy de la primera, ¿sabes? El tío es que lo hace todo así… Fum… Súper… Máquina. Y salió, salió. Es fe, ¿no? Claro. Como desde el principio… Yo creo que eso es algo básico, ¿no? Con la gente con la que tú empiezas y con la que creces, mantenerla cerca porque, al final, si… Muchas veces… O sea, la confianza y el… Tú poder estar seguro de una persona al cien por cien y sabes quién son tus amigos y quiénes son y quiénes no te van a fallar… Eso solo te lo da el tiempo, ¿sabes? Y… Y cuando tú vas a pasar con una persona tanto tiempo… Ese… Ya ahí se convierte en tu amigo de verdad. Yo creo que eso es lo básico. Y por esa ley nos regiríamos nosotros a la hora de… De formar gabinete. Gente que sepamos que no va a meter la mano, ¿sabes? En el… En la hucha del presidente… Y… Y eso, y en la que se pueda confiar. Yo, por mí, no la dejaría estar. Por mí, la quitaría instantáneamente nada más que entrar. Pero tampoco entiendo que un presidente no podría hacer eso. Debería de hacer un referéndum, ¿no? Y tanto para eso como para otras cosas para que, al final, el pueblo sea el que elija realmente, que haya una democracia real y pueda elegir ese tipo de cosas que al final es lo básico sobre lo que… El tipo de estado que queremos construir todos. Y de lo que saliera ahí puedo decir… Que sale que hay que sacar la guillotina. Pues es sacar la guillotina. Dije que si había alguna mía le pusiera letras grandes y bien escritos follones. Por último en los otros días… Lo primero es que no voy a llegar al poder. Yo creo que obviamente, ¿sabes? Estamos aquí de… De fumada total. Pero… No sé. No sé. Una primera medida… Yo creo que… Ayudar al que lo necesite, tío. Hay mucha gente por ahí que… Que está muy mal, ¿sabes? Y sin casa, sin dinero, sin… Y esos tipos de personas necesitan una ayuda. Yo creo que en un país en el que estamos, que todos más o menos vivimos bien, hay que intentar que los que viven peor no haya mucha desigualdad ahí. Y entonces sería un poco lima esas desigualdades. El presidente… Hombre, está… Ya está el… San Canuto ese, ¿no? Supongo que es lo que la gente esperará. Pero… No sé, tío. Yo creo que… Tantos días nacionales… De cosas y de… Historia que luego… El día nacional de la no sé qué… Recuerda los tolaños y no lo recuerda más en un día, ¿no? No sé, no sé… Yo creo que ya están todos copados. Ya están todos… Todos días es el día de algo. El día del queso, ¿no? Tú querrías el día del queso. Me he vuelto demasiado frío. Igual es por la vida puta que he vivío. Pa' mi pan conmío, quitárselo dos. A ver, habría que estudiar eso bien. Yo creo que… Sí, ¿sabes? Sí, porque… Eso es lo que trae ruina nada más a la gente. Yo tengo hasta algún colega que… Que por culpa de esas cosas se ha vuelto medio ludópata. Así, cosas chungas, ¿sabes? Sí, sí… Pero es que al final ilegalizar… Tampoco es lo óptimo, ¿sabes? Lo que… Sí la regularía fuerte, ¿sabes? Pa' que no hubiera cuarenta casas de apuestas en cada barrio y tal. Pero que luego siempre está… Te meten cualquier baile en una máquina de tragaperras. Hoy si no haces la apuesta por la casa de apuestas, la vas a hacer por internet. Pero sí hay que ponérselo difícil por lo menos a esa gente pa' que no puedan hacer tanto daño como hacen en muchos barrios con la esperanza de la gente que se cree que va a echar una ruleta o va a apostarle al Madrid no sé cuánto dinero y va a ganar o a perder. En fin, que eso hay que tener cuidado con esa mierda y sí, ahí habría que meter mano un poquito. Seguro. No te drogues igual, tío. Aunque suene, ¿sabes? Ya de… No sé, yo creo que sería esa, ¿no? No te céntrate, tómate las cosas en serio y no… Y ya está, ¿sabes? No te vayas por las nubes ni se te vaya… la cabeza en cosas que no merecen la pena. Me ha pasado algo. Pero bueno, que hay que pasar por toda la vida al final para aprender, ¿sabes? Bueno, por ejemplo, un escritor me flipa, por ejemplo, muchísimo. Y para toda la gente que le gustan estas cosas como del espacio y ese toquecito que también tenemos nosotros, él… y saca si no. No sé si… Al que no lo conozca que le eche un ojo que… que merece la pena muchísimo. Luego otro… Por ejemplo, el Alan Moore, ¿sabes? Es uno que hace que… Puto máquina. Guionista y comida. Y luego, o sea, es algún rollo rapero, el que no vaya a escuchar Poké Esponja que se escuche, aparte de verlo en el Instagram, ¿sabes? Que vea eso, que vea que… Es que, claro, la gente a lo mejor, por lo que tú me decías antes, como que lo ves ya más como un Instagramer, ¿no? O un… un creador de estos de… Pero… El tío es un rapero de la hostia, ¿sabes? Y no sé, con eso ya van tres, ¿eh? Al acecho, quieren la cosecha, tendrán que matarme de mí, nadie se aprovecha mi palabra. No, 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 no. Seguro, vale. Arrastrando ya llevamos… Como… ¿Cuántos años ya? ¿Siete? ¿Ocho años? Con lo de los Racing Cortes, ¿sabes? Eso va para largo. A mí me gusta hacerlo, eso irá para largo. Y luego, aparte de eso, ya como música… Imagino que ahora, después del disco y tal, nos quedarán por sacar videoclips y todo esto. Después vendremos con… con single y cosas. Y… Nuestro proyecto, digamos, como… Es del que… Así más novedoso, que son los temas de los videojuegos. Que ya hicimos lo anterior, que era lo de la cura y eso. Y ahora estamos ya con… Un par de ellos nuevos. O sea que sí, que hay proyectos… Otra cosa, no. Pero ideas y proyectos… Puff… Apuñado. No podía cantar. Estaba muy borracho. Manipulación. Fuego, ¿no? Motivación. Malagada. Casa, ¿no? Mi hogar. Maclein. El ceno por hermano. El poder. Todos los mítines se pueden consultar en follone.com. Ahí tenemos tanto las giras que vienen ahora como estos días. También vamos a seguir publicando nuevos conciertos y tal. También tenemos ahí todo el merchandising de presidente y eso. Y ahora el 15 de febrero pues arrancamos aquí en casa, en Málaga. Y luego pues hacemos Andalucía. O sea, Sevilla, Granada, Madrid, Barcelona… Y así hasta que el cuerpo aguante. Así que sí, ahí follone.com está todo por la información. Un bumerán que vuelve con el tiempo. Cuántas veces engañé a la persona que me dio su amor. Luego la vida dio la vuelta y me lo devolvió. Conocí a una persona nueva y no la iba a engañar. Y resultó que los cuenos los tuve yo jamás. Vas a escapar. Por malito que te creas vas a tener que pagar. La vida es así, no puede cambiar…